Adentro Salta es una mujer, morena, morena, morena Lleva en su trenza una flor, mi dueña Lleva en su trenza una flor, mi dueña Salta es una mujer, alegre, bonita y risueña Tiene en su boca un dulzor de aquella Tiene en su boca un dulzor de aquella Salta la linda te llama, paraíso terreno Tus cerros verdes de asombro jamás sabré de olvidar Porque mi sangre te llevo, salta querida Salta es una mujer, de historias de gauchos de hué Y en su memoria quedó por siempre Y en su memoria quedó por siempre Acapallarte me iré cantando por los medanales Y con vinito de allá macharme Y con vinito de allá macharme Salta la linda te llaman paraíso terreno Tus cerros verdes de asombro jamás sabré de olvidar Porque mi sangre te llevo, salta querida Cuando goza el río se declara en samba Del piano del Gucci brota el carnaval En las cacharpallas te velan su sueño Un blanco pañuelo que invita a bailar Y en las cacharpallas te velan su sueño Y un blanco pañuelo me invita a bailar En la media luna del amigo sierra La caca chilera se vuelve de pan Por ahí anda el alma del barba castilla El sol se arrodilla y le quiere cantar Por ahí anda el alma del barba castilla El sol se arrodilla y le quiere cantar Sale la comparsa de Villa Cristina Y hasta Valderrama no quiere parar Y en un vaso alegre de vino nochero El duende Peñero al alba se irá Y en un vaso alegre de vino nochero El duende Peñero al alba se irá Las noches quemadas por tantos gargueros Enciende el lucero de los que no están La sal de mi salta lo vea perdiguero Y el valle coplero lo siente llegar La sal de mi salta lo vea perdiguero Y el valle coplero lo siente llegar Llora mi guitarra cuando vuelvo a salta Por un bordoneo de Eduardo Falú Y la candelaria en verso de Jaime Perfumando el aire se viste de azul Y la candelaria con verso de Jaime Perfumando el aire se viste de azul Sale la comparsa de Villa Cristina Y hasta Valderrama no quiere parar Y en un vaso alegre de vino nochero El duende Peñero al alba se irá Y en un vaso alegre de vino nochero El duende Peñero al alba se irá El duende Peñero al alba se irá